Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este suéter en este punto que nosotros hemos utilizado muchísimo y en esta ocasión pues se los traigo en este suétercito que es completamente cerrado y con este cuello redondo espero que les guste que lo hagan y bueno pues sin más preámbulo vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso no sin antes recordarles que el grosor de su hilo va a determinar el tamaño final de su creación esta talla es de 3 a 6 meses ustedes lo pueden hacer en la talla que ustedes necesiten vamos a empezar haciendo 84 cadenas estas 84 cadenas a mí me miden 40 centímetros que es la circunferencia de la cabeza del bebé ahora una vez que ustedes tengan sus 84 cadenas vamos a estar cerrando con un punto deslizado con la primera cadena que hicimos cerciorándonos de que no nos quede torcida haremos una dos tres cadenas y vamos a estar haciendo un punto alto por cada cadenita que tenemos en la vuelta anterior que son 84 cadenas tienen que cerciorarse de que efectivamente les quede le quede a la cabecita de la personita a quien le vayan ustedes a hacer este suéter entonces vamos a hacer los puntos altos terminamos la vuelta ahora vamos a hacer lo siguiente porque vamos a estar haciendo tres vueltas en punto relieve o elástico y voy a estar haciendo el medio punto 12 cadenas el siguiente punto lo vamos a tomar por detrás el siguiente por delante el siguiente por detrás así vamos a estar trabajando esta segunda vuelta un punto por delante un punto por detrás estamos haciendo el punto elástico terminamos la segunda vuelta vamos a repetir dos vueltas más esta vuelta número 3 hacemos el medio punto y una dos cadenas el punto que está por detrás lo seguimos tomando por detrás el punto que está tomado por delante por delante entonces así vamos a trabajar esta vuelta número 3 y vamos a trabajar una vuelta más para que sean 4 mis corazones ya terminé las vueltas y voy a estar cortando mi hebra porque porque vamos a trabajar de este lado miren de este lado donde quedaron las hebras ok entonces como quien dice por la parte de abajo acá terminamos y vamos a empezar por este lado vamos a hacer lo siguiente voy a estar metiendo mi nuevo y mi nueva hebra metí mi hebra y voy a estar haciendo uno todos todos y perdón todos tres en ese mismo espacio dos puntos altos que contando esas tres cadenas que hicimos van a ser tres una cadena me salto 12 en el número 3 vamos a repetir tres puntos altos en ese mismo punto perdón cadena me salto 12 en el número 3 repetimos tres puntos altos en ese mismo punto así vamos a trabajar a toda esta vuelta terminamos la vuelta y vamos a hacer lo siguiente tenemos que tener un total de 28 motivos si ustedes van a hacer una talla más grande lo primero que tienen que hacer es medir el contorno en la cabecita de la niña lo que mida es lo que ustedes van a hacer de inicio de cadenas y una vez que ustedes tengan el inicio de cadenas o sea los centímetros lo van a dividir entre 4 ok cada 7 1 2 3 4 5 6 en el punto número 7 voy a estar poniendo el marcador pero en el punto de en medio contamos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 en el número 7 tenemos el marcador ahora vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación sobre la cadena de la vuelta anterior vamos a hacer 3 puntos altos en esa cadena 2 y 3 cadena y repetimos hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador listo aquí estoy en la cadena y aquí está el marcador voy a estar quitando el marcador vamos a hacer una cadena y ahí donde estaba el marcador que es el punto de en medio vamos a hacer un punto alto una cadena una cadena dos en ese punto punto alto una cadena y repetimos tres puntos altos sobre la cadena así esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta en cada punto donde tenemos el marcador vamos a hacer este abanico que son dos puntos altos separados de una cadena listo tengo la cadena llegué a donde tengo el marcador y aquí voy a estar haciendo un punto alto 1 2 cadenas un punto alto en ese mismo punto cadena y repetimos sobre la cadena de la vuelta anterior los tres puntos altos de esto se trata el motivo son tres puntos altos en la cadena entonces esto lo vamos a hacer en las siguientes dos partes que nos hacen falta esta es la parte de la sisa le hice mis corazones miren aquí les quiero decir algo tengo lo que es el abanico y aquí tenemos que hacer dos puntos altos porque estos tres las tres cadenitas que hicimos aquí que fueron cuatro una de separación y los tres que forman parte un punto alto forma parte estas tres cadenitas de el motivo entonces aquí vamos a hacer uno dos tres cadenas dentro de la cadenita dos puntos altos estas tres cadenitas forman parte del motivo porque son tres estas dos vueltas se van a repetir tanto el inicio como el final ok así se van a trabajar entonces ahora vamos a hacer tres puntos altos en el siguiente espacio este motivo nosotros ya lo hemos trabajado en muchísimos proyectos es un punto muy bonito tengo la primera parte estoy justamente en el abanico de la vuelta anterior que son dos puntos altos separado de dos cadenas ese mismo motivo lo vamos a seguir repitiendo cadena y hacemos pues el los tres puntos altos sobre la cadena esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta y en las vueltas siguientes como ya les dije yo anteriormente así como iniciamos la vuelta dos y como empezamos la vuelta tres vamos a empezar las siguientes vueltas voy a estar haciendo un total de ocho vueltas para separar lo que son las mangas listo mis corazones ya tengo las ocho vueltas terminadas y tengo empezada la vuelta nueve esta parte la voy a estar dejando para atrás yo lo voy a acomodar de esta manera ok entonces vamos a separar la manga tengo los tres la cadena y continuamos trabajando los tres puntos altos perdón que forman parte pues del motivo como les digo este motivo yo le he trabajado en muchos proyectos y es un motivo que a mí en lo personal me encanta mucho porque juegue puedes jugar mucho con él aquí está ahora vamos a hacer lo siguiente sobre el motivo de dos puntos altos dos cadenas vamos a hacer solamente perdón un punto alto tomamos el otro lado y lo vamos a juntar vamos a pasar por ese punto y por el punto de atrás que es él si ustedes lo voltean es el mismo motivo de dos puntos altos separado separado de dos cadenas listo vamos a girar para este lado porque aquí ya tenemos separada la manga sobre las cadenas hacemos el punto alto cadena y les muestro aquí tenemos tres puntos altos en esta parte también tenemos los tres puntos altos que forman parte pues del motivo tenemos uno sobre las cadenas uno que tomamos los dos y el otro acá cadena y aquí pues está una cadenita hacemos los tres puntos altos así hasta que lleguemos al siguiente abanico en donde vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita listo estamos en el abanico de dos puntos altos dos cadenas en ese abanico hacemos un punto alto permítanme que no hice la cadena aquí y entonces hacemos el punto alto listo tomamos el otro lado y metemos sobre la cadena las cadenas y aquí está el otro motivo que si ustedes giran tiene que ser el mismo que hacemos el punto alto tomando pues obviamente las dos partes giramos porque aquí nosotros ya tenemos pues separada la manga en ese mismo abanico hacemos un punto alto cadena y continuamos haciendo el mismo motivo que son tres puntos altos sobre la cadena de la vuelta anterior son tres puntos altos una cadena así sucesivamente cadena y pues terminamos esta vuelta mira ya tenemos separada las dos mangas listo mis corazones terminamos y vamos a estar haciendo perdón cambio de gancho porque les voy a ser bien honesta a mí me molesta mucho el rechinadero del gancho entonces por eso suelo tener muchos ganchos porque no me gusta que rechina y voy probando todos los ganchos hasta que el gancho que me quite el rechinadero es con el que continúa trabajando pero es el mismo número es el de tres milímetros entonces vamos a estar trabajando el motivo igual como trabajamos el canesú como les digo sencillamente es una cadena y tres puntos altos voy a estar trabajando un total de doce vueltas bueno de diez a doce vueltas para ir midiendo y ver si le pongo o le quito vueltas porque todavía al final voy a estar haciendo este mismo motivo entonces vamos a trabajar de diez a doce vueltas siguiendo el mismo motivo mis amores terminé por hacer quince vueltas fueron quince vueltas en este en estas quince vueltas yo tengo 15 puntos 5 centímetros de solamente de la pura blusita ok entonces ahora perdón de la parte de abajo ahora voy a hacer lo siguiente porque lo voy a hacer el mismo punto del cuello tanto en el cuello como en el puñito voy a hacer el punto lo voy a hacer el medio punto 1 2 cadenas el siguiente punto por detrás siguiente por delante solamente por los puntos altos por detrás por delante así vamos a trabajar esta vuelta un punto por delante un punto por detrás listo mis corazones terminamos la vuelta vamos a hacer el punto el medio punto de esta manera y hacemos dos cadenas el punto que está por detrás lo vamos a seguir tomando por detrás y el punto que está por delante por delante entonces voy a estar trabajando yo cuatro vueltas si ustedes quieren la parte de abajo más ancha pues pueden hacer seis cinco vueltas ya es dependiendo del ancho que ustedes lo necesiten o les guste más porque entre más ancho siento yo que se mira más bonito yo voy a estar haciendo cuatro vueltas terminó esta vuelta número dos y voy a estar haciendo dos vueltas más para empezar la manga listo mis corazones ya terminé las vueltas y vamos a hacer ahora la manga acá tengo mi nueva hebra y voy a estar haciendo tengo tres cadenas y sobre la cadenita pues vamos a hacer dos puntos altos porque vamos a trabajar el mismo motivo si ustedes no quieren trabajar el mismo motivo pues hacen punto alto omitiendo obviamente el punto de aquí de la cadena tengo la cadena y hacemos los tres puntos altos así hasta que lleguemos al otro lado vamos a trabajar la cadena y los tres puntos altos el perdón listo terminamos tengo la cadena y vamos a cerrar en la tercera cadena seguimos trabajando igual aquí está hacemos una dos tres cuatro cadenas tres que forman parte de un punto alto y la cadena de separación estamos trabajando exactamente igual el inicio de cada vuelta como lo trabajamos en la parte del del cuerpecito valla cadena y repetimos los tres puntos altos en cada cadena que estuvimos haciendo en la vuelta anterior listo mis corazones sobre la cadena tenemos que hacer dos puntos altos porque se formaría así el mismo motivo ok cerramos en la primera en la segunda en la tercera cadena y volvemos a hacer 123 cadenas sobre la cadena solamente dos puntos altos cadena y repetimos el mismo motivo que consta de tres puntos altos altos y una cadena así entonces vamos a estar repitiendo tanto la vuelta 2 como la vuelta 3 me refiero tanto al inicio como al acabado listo mis corazones tenemos 12 vueltas y voy a estar haciendo tres vueltas en punto elástico así como lo hicimos en el cuello y así como lo hicimos en la parte de abajo vamos a tomar el punto de esta manera hacemos el medio punto dos cadenas el siguiente punto por detrás el siguiente por delante y el siguiente por detrás esto lo vamos a estar haciendo por toda esta vuelta y listo terminamos la vuelta volvemos a repetir el medio punto de esta manera y dos cadenas punto que está por detrás lo seguimos tomando por detrás el punto que está por delante por delante como les dije voy a estar haciendo solamente tres vueltas si ustedes quieren hacer más también las pueden hacer y así como hicimos esta manguita vamos a hacer la otra les muestro cómo nos queda así nos tiene que quedar nuestro suéter mis corazones miren está bien sencillito bien fácil de hacer y queda muy bonito bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto un fuerte abrazo y